Hey que tal chicos estamos aquí en un nuevo video, es muy alto, así, y pues si, vamos a hacer el video de tipos de hermanos y pues estamos con, con Itan Andrés, les estaré dejando el Facebook de él, acá en la cara, si en la cara, y pues comencemos el video. ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! se va comiendo se que esta comiendo asi que ve un poquito listo no porque me la quita porque que ve entonces que ya que yo soy su hermano mayorita y no puede hacer nada pero no esta haciendo nada pues ya que a ustedes siempre la tienen que dar ya esta en caos no porque se nos aguanta nada listo era todo eso es para mi no porque eso lo da pues porque quiero entonces que? ya ponlo un bravito que quiero que lo agarre el golpe? no 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 vamos a agradecerle a ellos vueltas ya venga ya perdió ay pues ya perdió hermano no todavía me faltó una vida no ya falta ya perdió que va? lo daño? shhh perdón ay que no le voy a ofrecer nada uish usted no sabe cuidar las cosas usted no sabe cuidar las cosas pero... pero fue sin culpa usted fue el que lo jaló nooo yo lo tenia acá hermano por eso y lo cogió acá no pero cuáles yo yo lo tenia de acá nunca le pegue su cascada no me lleve la contraria y por que? no me lleve la contraria ah como lo vieron ahí esta parte fue la de la del hermano envidioso que lo vio comer y lo escucho y pues fue ahí le quitó la gallita así y el envidioso le entregó dos y en la otra parte del video se trata de... si la otra parte del video ahí se la vamos a dejar bueno y... y pues así como lo vieron eso es como el hermano envidioso lo que hace sucede cuando si se pelean entre sí muchas veces y cuando hay un control mucho peor y pues eso ahí fue entre el... entre... eso fue ahí entre los hermanos envidiosos y el hermano egoísta que lo vio comer y el otro fue que lo vio... osea le envidia no lo dejó jugar si le envidia jugar al otro y pues terminaron fue soltándole la pila al control del presente y pues chicos esto fue todo le dejare el canal de él ni le dejare el facebook de él de él acá pues espero que les haya gustado el video si suscríbete acá abajito acá no me tiras acá no me tiras les voy a dejar el canal acá en esta parte si en esta parte en esta parte de la pantalla y los dos videos que yo he hecho que me han quedado super cool se los voy a dejar acá y pues recuerden yo no he ido de críticas ni un video de cumplidos y pues chao chao chr ta pelu